Arre, 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 háblale, háblale bombero, háblale mico, déjase la callar, arre militar, oh, virgen de Guadalupe, me toca la demanda, vaya, vaya muchachos, así se vive el caritéo. ¿Quién? Tú, güey. Ah, pues. ¡Vaya, güey! ¡Háblale, tacuache! Que se suelte bonito la polvadera en San Isidro, municipio de Pueneo. Se llama Tor el Cañero de Rancho Nicanor. ¡Háblale, señores! Háblale, háblale, gallina, háblale, háblale, la matequilla. ¡Háblale! Sí, háblale, Nico. Arre, arre, mantequilla. Aguascuate, cuate. Arre, 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 mantequilla, arre. ¡Háblale! Sí, señor, este torazo que se viene recio. Háblale, ese caballo. Háblale a la mantequilla, Lionel. Sí, señor, la no me sé desplumar de la polla de San Isidro. ¡Háblale, hijo, qué lindo! ¡Háblale, ese perfume, mazapana! Arre, 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 ¡hablale, ese caballo, mijo! Háblale, pompero, háblale al militar. Aguas, Juan Carlitos. Háblale, ese pinche caballo, pompero. Arre, canguros. wey aquí no anda la chispa arre juan carlitos háblale ese palomo juan carlos háblale 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 mijo arre palomo háblale señor puro tan isidro si señor si señor ese palomo háblale 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 al militar pumpero pompero háblale 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 ya lo conoce háblale al cántaro háblale al cántaro que se vea bonito esa polvadera si señor agua leonel con tu pinche mantequilla mijo a la otra se van a volar las plumas háblale al palomo juan carlos si señor desde yuriria juanito háblale al militar arre 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 háblale háblale bombero háblale mijo déjase la calle arre militar háblale al cántaro vírgel de guadalupe le toca la demanda al palomo vaya vaya muchachos así se vive el jaripeo ranchero huampi Sí, señor, con su militar. Cuarto de milla. Mosquiento oscuro. Nos vamos adelante, muchachos. El toro lo está bendadeando. No te vayas a cerrar, mijo. Y le pasa a Lionel en su mantequilla. Arre, mantequilla. Dentro de estos toros que nos han traído. Háblale a la mantequilla, Lionel. Háblale, 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 háblale. Arre, mantequilla. Háblale a ese palomo, muchachos. Que no, música, Lionel. Sí, señor, por allá va. Háblale, Robert, Robert, háblale al tacuache, Robert. Arre, Robert, arre. Sí, señor, por allá va. Háblale, Robert, háblale al tacuache, sí, señor. Háblale a ese pinche cántaro, muchachos. ¿Se conoce, mijo? Háblale al cántaro. Arre, cántaro, ave, María Virgen de Guadalupe. En su cántaro le toca a la de mala y aquí vemos al cuate, al cuate con su palomo trasero, cuartos escundis. Es un cúste way.